Amigos de la Vía Cantinero, muy buenas tardes. Nos encontramos desde Namasté. Estamos ubicados en la calle 70A con décima, en Quintacamacho. Con el señor Leonardo, representante de Pitas. Nos va a hablar varias cositas de un vodka que es muy joven. Bueno, la primera pregunta, Leonardo. Pero, ¿por qué se enfoca en traer titos? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, José de la Vía Cantinero. Es un placer estar acá y compartir esta nueva marca en Colombia con ustedes. Y, devolviéndome a tu pregunta, ¿por qué Vía Cantinero se interesa en traer titos a Colombia? Básicamente radica en los viajes que realizan los dueños de la compañía, Luis Carlos Piñeiro y Jaime Escobar, en donde encuentran en Estados Unidos un boom grandísimo de este vodka, de este vodka tan desarrollado en Austin, Texas. Y al llegar a Colombia y preguntarnos por quién lo estaba distribuyendo, encontramos que en Colombia no había llegado al mercado. Iniciamos conversaciones con webbanks, quienes son los distribuidores a nivel Latinoamérica. Y, pues, un año y tres meses después lo tenemos en el mercado. Muy orgullosos. ¿Qué es Titos? Titos es un vodka desarrollado en Austin, Texas. Es destilado en elambiques de cobre con seis destilaciones, es decir, una destilación discontinua. Un proceso 100% manual. Es un vodka elaborado a base de maíz, lo cual le da una característica organoléptica que es muy suave, es bastante cremoso y, adicionalmente, es gluten free 100% por ser hecho a base de maíz. ¿Tiene ahí certificaciones? Tiene certificación kosher y certificación de gluten. Recuerden que al tener certificación kosher estamos hablando de que los judíos se han tomado detalladamente la tarea de analizar un producto para decir que no tiene nada animal, por ver, básicamente. Hablábamos de la coctelería, de la coctelería en torno a Titos. Básicamente les queremos ahorita hacer dos cocteles, uno que nosotros llamamos Moscow Mule, pero me he dado una aclaración, me encanta esa aclaración. Ok, correcto. Es el mismo Moscow Mule que se conoce para la categoría de bodcas, pero Titos puntualmente hizo un twist, ya que es un vodka desarrollado en Estados Unidos, se puede ser llamada American Mule, pero el da mi una receta. Entonces, vamos a hacer primero el Moscow Mule, entonces básicamente esta composición de limón, en este caso me encanta hacerlo a la minuta, porque trabajamos lo más fresco posible los productos. Entonces, llevamos el limón, llevamos la medida de Titos, recuerden que ya no sería Moscow Mule, sino American Mule, obviamente porque el vodka es elaborado en Estados Unidos, vamos a colocarle hielo. Completamos con ginger beef y una pequeña decoración que sería una rodaja de limón para hacerlo lo más fresco posible. Hay personajes que provocan hierbabuena, pero pues también me da otros sentidos distintos. Bueno, este queda un poquito más, digamos, más concentrado, invito a que lo pruebes. Muchas gracias José, un saludo a todos. Y vamos a hacer otro cóctel con Titos, que podríamos hacer toda la tarde coctelería con Titos, que sería lo rico, el que me dijiste en la versión del Mojito. La versión del Mojito es un cóctel que, digamos, pues un Mojito es históricamente y comúnmente elaborado a base de ron. Pero en este caso, Titos, Titos manda el vodka, hizo un twist de este cóctel que ha sido como bastante polémico, ha generado una recortación muy chévere y es un twist de un vodka que se llama Motitos, haciendo alusión al nombre y pues nada, la gente se la queda en la cabeza, tiene un posicionamiento interesante y en cuanto a sabores tiene una diversificación que me gustaría conocer tu opinión, José, pero es chévere. Quiero que lo probemos. Bueno, claro que es que Motitos no sé si lo acabamos ahorita, pero ya miramos. Ah, bueno, no me dijeron ningún inconveniente. Bueno, vamos a hacer un clásico, que sería un martini, o sea, un vodka martini. Lo único que le coloco yo de twist, que sería el twist, sería dos cortes de bitter de naranja. Ok. Vamos a hacer una parte de Vermont, de Vermont Drive, y dos partes de Titos. Vamos a hacer una parte de Vermont, que es una parte de Vermont, que es una parte de Vermont, nuestra decoración, que es nuestra decoración, que en este caso va a ser una piel de una cáscara de limón. Ok. Aquí en la nariz. ¿El otro lado? ¿El otro lado? Sí, ¿me veas? Ah, bueno. Un pequeño, un pequeño detalle, pero, lo que vamos a hacer es, hacerle un pequeño, un pescado, para enfriarla. Esto, esto es elaborado a la minota, entonces no estamos montando nada, no es por metros ni nada de eso, básicamente, algo, no hay que refrescarla. Con el otro lado, hacemos, con nuestros aceites. Y bueno, tenemos vodka aquí, vodka martino Aquí tendríamos el American, el American Monster Mule Y tendríamos muchas más variantes, digamos que necesidad para un desayuno, un buen Bloody Mary Exacto, o a la hora del almuerzo Para el momento digamos que tenemos opciones para todos los gustos En la mañana es muy usual de un maximum Bloody Mary, que pues con Titos va muy bien En el lanzamiento que desarrollamos ahorita el 14 de julio La gente estuvo como disfrutándolo más o menos sobre las 3 de la tarde Ya más entradas sobre las 5 tal vez empezaron a irse más por los Titos Tonic, el Titos Lemonade Sin duda alguna el American Mule fue el cóctel más pedido Yo creo que el 50% de los cócteles que salieron ese día fueron American Mule Y para rematar un martín en la noche es perfecto ¿Qué otras propiedades les podía hablar de Titos? ¿Qué propiedades les puedo hablar de Titos? En cuanto al vodka, digamos que manteniendo la misma evaluación alcohólica estándar de 40 grados Tenemos una suavidad increíble que es algo que Titos Bebevich, el creador de Titos Handmade Vodka Tuvo muy en cuenta cuando desarrolló el producto En ese entonces hubo mucha gente que como en todo proyecto empiezan a opinar comentarios buenos, comentarios malos Pero hubo una persona que le dijo, si tú quieres tener éxito en vodka y diferenciarte realmente Tienes que tener un vodka tan suave que hasta una mujer pueda coger un vaso con hielo, servirlo y tomárselo directo Pues básicamente simplemente añadiendo hielo a la bebida Él dijo, ese comentario me impactó tanto que eso fue lo que hice Y hoy en día pues es el resultado más, digamos que destacable organolépticamente del vodka Algo que también me parece chévere como compartirles a todos ustedes es el diseño de la botella Digamos que es algo atípico dentro de la categoría Si nos fijamos los diseños de las botellas, todos tienen una elaboración, son más alargados Tienen un diseño de la botella, tienen una inversión en cuanto a la botella que los hace resaltar Y los hace tener una apariencia imponente Titos logró mantener el mismo diseño que sacaron en 1997 cuando se vendió el primer botellito Pero no mejoraron la botella Si vemos eso en la botella podemos decir algo rústica En donde tiene, pues ha tenido mejoras técnicas Pero pues el papel, es como una alusión al papel, al papel kraft que se utilizaba en esa época La letra es una tipografía estándar del Microsoft Word Que fue donde Titos diseñó la etiqueta que es algo curioso Y pues hoy en día las tapas siguen teniendo el mismo color Aunque en ese entonces es lo que hacía era pintarlas con aerosol para darles acabado Durante el paso del tiempo Tito se convirtió en el vodka más vendido en Estados Unidos Y más que el vodka, en la referencia de destilado más vendida en Estados Unidos Vendemos, en 2017 en promedio cerramos unas ventas de 35.2 millones de dólares al mes Pues esto hace que seamos la referencia más vendida tanto en litros como en dólares Fue también lo que hizo que los dueños de DL casi se interesaran en traerlo a Colombia Y pues el punto al que iba es, con el paso del tiempo, le decían Tito ¿Por qué no mejorar la botella? Estás ahorita en la lista, hace más o menos unos 5 años o más Ingresó a la lista de las 100 personas más adineradas de Forbes Y le decían Tito ¿Por qué no mejorar la etiqueta? ¿Por qué no mejorar la botella? La presentación Y la respuesta de él se resume en dos puntos El primero, él dijo, yo no le quiero invertir algo afuera cuando lo que me interesa es lo que está adentro Es una inversión que quiero hacer para que cada vez el líquido tenga una mejor calidad Manteniendo las mismas características iniciales Que es lo que me interesa que tenga el consumidor final Y dos, cuando él estuvo en el desarrollo de la destilería en Austin, Texas Él duró dos años en desarrollar esa destilería Dos años en donde no tuvo ingresos En donde de verdad tuvo una situación en donde se salió de su zona de confort Y puso en riesgo no solamente su trabajo, porque pues renunció para cumplir su sueño Su historial crediticio, sino que también puso en riesgo a su familia Y en ese entonces él se quedó solo Y básicamente la única compañía que él tuvo fueron sus perros Y él, pues cuando ya le dijeron por qué no mejoraba el tema Dio una respuesta muy bonita y fue Le voy a dar ahora que tengo lo que más pueda A quienes me dieron todo cuando no tenía nada Y son los perros Y es por eso que somos un vodka que tiene una compañía de responsabilidad social muy bonita Que es Vodka for Dog People o Vodka para Amigos de los Perros En donde apoyan a fundaciones caninas desde su lanzamiento al mercado ¿Cómo lo apoyan? Básicamente de dos formas En los eventos en donde uno vincula fundaciones que apoyan temas caninos Él apoya con algo de producto Y por otro lado, al finalizar un evento Por ejemplo, me dice Leo ¿Cuánto reuniste para la fundación en este evento? Dito, reuní 5 mil dólares Ah, listo, coge otros 5 mil dólares y dale 10 mil dólares a la fundación Entonces es un apoyo muy grande El año pasado, redondeando la cifra, apoyaron a 6 mil 500 fundaciones caninas En donde si podemos hacer cuentas muy por encima Superamos los 6 millones de dólares en apoyo Creo que pues es una inversión bastante interesante Y continúa y continuará Mientras Titos esté en el mercado Por eso el lanzamiento tan inusual De llevar otra persona y una Sí, correcto Y una acompañante de 4 patitas en el... Esa fue también una de las razones Por las cuales la invitación decía Válido para 4 piernas y 4 patas Fue algo muy raro La gente, creo que fue un evento muy diferente A lo que usualmente vemos en lanzamientos Muchas personas, muchos invitados me decían ¿Cuál es el dress code del evento? Mira, vas a un picnic Vas a una marca totalmente relajada ¿Pero puedo llevar en serio mi perro? O sea, ¿puedo ir con mi perro al evento? Sí, llévalo por favor Que tenemos todo preparado Tanto para las personas como para los perros Y pues no solamente teníamos una parte de comidas Una parte de un bar para todo el tema de coctelería Sino también teníamos estaciones para comida y bebida de perritos Ok, o sea, por eso Digamos que ahí se van aclarando las cosas O sea, a mí me da cuenta el porqué Porque cuando a mí me llegó O sea, ya a mí me llegó la invitación Y yo me llamaba y decía 4 patas y 4 patas O sea, ¿qué tiene que ver un perrito con una marca? Entonces ya sabemos el porqué Eran invitados especiales los perritos Sí, accidentalmente llegaron a tener un vínculo De dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver Que es bebidas alcohólicas Específicamente vodka Con animales, específicamente perros Y es algo que Digamos que fue un accidente muy exitoso También hay mucha gente que lo conoce como el vodka de los perritos Entonces es algo curioso Pero es algo que llama mucho la atención Si ya empezamos a ver un poco más a fondo La marca de redes sociales Titos Vodka Que es la red de redes sociales globales O Titos Vodka Call Que son las redes para Colombia Vamos a encontrar que más del 50% de las publicaciones Son simplemente un perrito con una botella Y algo acá que tal vez no mucha gente sabe Que yo sé pues estando al interior de la marca Es en el catálogo de P.O.S. O de material publicitario El 50% del catálogo es material para perros Pues está muy bien Sí, es interesante el tema Bueno Al ser una marca tan joven O sea, año 97 Y enfrentarse con otras marcas Y mucho más tiempo ¿Cuál ha sido la reacción de ustedes? ¿Cómo lo han visto? O sea, empezando que digamos Llevan ustedes un mes Llevamos un mes acá en Colombia ¿Cómo han visto la reacción? Es algo muy impactante Porque pues digamos que ahorita el mercado El mercado del vodka se ha visto como un poco Tal vez como apagado por el tema de la ginebra Que ha estado como en un boom De un tiempo para acá Entonces acá hay una anécdota que me gusta Que me gusta comentar cuando me hacen ese tipo de preguntas Y fue puntualmente Cuando estuvimos acá en Colombia Con la interview manager de Titos Estábamos en un restaurante Y me hizo la misma pregunta Me dijo Leo ¿Cuál es tu perspectiva con la marca? ¿Cómo ves lo que viene? Pues en cuanto a lanzamiento En cuanto a posicionamiento En cuanto a cerrar el día del 2018 Y yo fui tal vez algo cauto Y le dije María, tengo toda la expectativa del mundo El amor más grande por la marca Porque de verdad llega como a A llegarle a uno Literalmente Y... Pero pues en realidad El tema de la ginebra Como que acaba de pasar un poquito el mercado del bote Que creo que va a recuperar otra vez Como... Como su auge Pero... Quiero ser algo cauto Me dijo Leo Hagamos un experimento Teníamos una botella de pruebas Que habíamos estado como... Como rotando todo el día Y me dijo Pongámosla en el anaquel Ok Está bien Pongámosla ¿Y qué más hacemos? Y me dijo No, nada Pongámosle Y miremos qué pasa por la próxima hora Pues ahí quede como en shock Le dije Listo, está bien Ubicamos la botella en el anaquel En la próxima hora entraron 10 personas Y de esas 10 personas 3 personas pidieron titos Pero de una forma que yo quedé impactado Porque... No fue como Oye, qué curioso Déjame probar Ese producto Si no Tienes titos Dame titos Pero... ¿Cómo lo quieres? No me importa ¿Cómo lo tienes? Titos tonic Puro con soda En el American Mule Como sea Pero dame titos Y el bartender me miraba como Leo, no lo tengo en carta No lo tengo codificado Para marcharlo Saquemoslo Vale, sácalo como él lo quiere Y pues Muchas gracias por tener en cuenta la marca Y bienvenido Entonces fue algo que me dejó asombrado Y tras el lanzamiento que hemos tenido Ha empezado a tener una rotación Sin hacer una inversión mayor en mercadeo Que nos ha dejado grandemente sorprendidos El impacto que tienen Estados Unidos a nivel mundial Ha tenido esa repercusión acá en Colombia El colombiano es cada vez más cosmopolita Cada vez viaja más Cada vez conoce más Y se alegra de ver este tipo de marcas Que encuentra en el exterior Acá en su país Titos para la comunidad de bartenders ¿Tiene algo pensado más adelante? Sí, claro que sí Obviamente quienes son nuestra mano derecha Para posicionar los productos Eso nos va a atenderse El personal de servicio De todos los restaurantes Es básicamente la razón Por la cual cualquier marca Siempre arranca por el on-take Y deja tal vez el camino de uno Para el final Cuando ya tiene un reconocimiento local Entonces Si vienen cosas muy chéveres Las veremos más adelante No podemos adelantar Pero vienen cosas chéveres Vienen cosas interesantes Viene algo muy chévere Bueno Te preguntan ¿Cómo sería la movía Tetitos en la coctelería Acá en Colombia? ¿Cómo sería la? Perdóname La movía Tetitos en la coctelería Pues es un vodka que Desde su creación Como les comentaba Con la suavidad Está hecho para ser versátil Entonces podemos tener Coctelería clásica Coctelería de autor Coctelería para los Diferentes momentos Como les comenté Mañana, tarde y noche Y es un reto chévere Y es un reto chévere también Que me gustaría poner A los bartenders De sorprendanme ¿Qué se les ocurre? ¿Qué opinan? Y me parece chévere Que nos des tu concepto Como bartender ¿De qué opinas? Del destilado O sea, aquí te lo conocía Pero en teoría ¿Qué nos puedes contarte El producto como tal? ¿Qué te puedo contar Del producto como tal? Como la elaboración Materia prima La elaboración Como te comentaba Es un vodka 100% A base de maíz Son seis destilaciones Discontinuas En alambique de cobre Lo cual requiere Un proceso 100% manual Tito Bebe Rich Que es el dueño Y fundador de la marca Prueba personalmente Cada lote que sale De producción Y sin el aval de él Ese producto no sale al mercado Entonces digamos Que mantenemos La misma calidad Desde 1997 Y pues La idea es Como lo comentaba Ahorita en el cuanto A las inversiones de marca Estar cada vez Mejorando en detallitos Que no afecten el sabor Sino que más bien Con un complemente Ni mejoren el producto Personalmente Acabo de probarlo Y me rompe un paradigma Que teníamos En teoría El paradigma es Que el vodka Es incoloro Inoloro Insaboro Obviamente Tiene un color pálido Pero si se siente Un sabor Realmente La carta de vodkas Que yo he desarrollado Siempre tienen Tiene un sentido Diferente En el sentido De que hay que Taparse la nariz Poner el trago En boca Dejarlo un momento Ahí Hacer un enjuague Luego de tapar nariz Para empezar a sentir Toda la percepción De sabores En este No Increíblemente En este Lo colocamos Una vez En boca Ya se siente El sabor Se siente Un sabor Distinto O sea Créeme que Tienen un buen Pro Usted Me deja Anonadado Y me rompe El paradigma De esa teoría Incoloro Inoloro Insaboro Muchas gracias Muy buena propuesta Muy buena propuesta En escena Esperaremos Más adelante Qué Cosas traen Titos Para la comunidad De la Colombia Y quizás A nivel América Más adelante Claro que sí Proyecto Claro que sí Sí Con respecto A nivel Latinoamérica Este año Titos Está concentrado En ubicarse En la parte Sur del Continente Digamos que Ya el año Pasado Lograron Posicionarse En la parte De Centroamérica Sé que En todos Los mercados Va a generar El mismo Impacto Porque fue También La sorpresa Grata Que nos llevamos Cuando empezamos A hacer Todo el proceso De negociación Con la marca Y acá En Colombia Puntoalmente Que es lo que Que viene Para este año Este año Tenemos Ya hicimos El lanzamiento En Bogotá Que sería El lanzamiento Nacional Pero que Regiones Vienen ahorita Este año Esperamos cerrar Con Cartagena Y Medellín Y para el siguiente Año Vamos a dejar Pendiente Cali Caramanga El eje Cafetero Barranquilla Y me falta Pues el resto Del mercado Que empezaremos A atomizar En el 2020 Y en el 2020 Sería muy bueno Que todo el mundo Trabajara el producto Y sería muy bueno El producto Llegar a A todas las regiones De Colombia Sin haber fronteras Lo que siempre Hemos estado peleando Esas fronteras Imaginarias Las famosas Cuestiones de saber Que Bogotá Tiene todo Y ese cafetero Le llega Un tiempo Un tiempo más adelante O en Cali O quizás Y la gente dice No, es que todo Llega por Cartagena Bogotá Y Medellín Y el resto Estamos olvidados No, se lo dan Una buena campaña Que ustedes Se enfocaran Sí, acá Estoy haciendo Yo creo que La promesa Al aire Y créeme Que así va a ser La idea Es que todo el mundo Pueda disfrutar Esto No tenga que venir A Bogotá Para conocer Un excelente producto Que es lo que queremos Que pase en Colombia Bueno Bueno, hay dos preguntas Una ¿El maíz con el que se la obra Es local o importado De algún otro país? Es local Curiosamente Es uno de los productos Que más se da en Estados Unidos Sobre todo En la parte de Austin, Texas Y fue una de las razones Por las cuales Él quiso salirse Del paradigma De las bases Para vodka Y empezar a hacer Experimentos con maíz Llegó a tener Como una gran sorpresa Y a desarrollar este producto ¿Cuál sería El Perfect Serpent? ¿Cuál sería El Perfect Serpent De Titus Handmade Vodka? El cóctel insignia Con el cual estamos arrancando Es este que Estaba disfrutando Durante toda la entrevista Que es el American Mule ¿Nos recuerdas la receta? La receta Pues del Moscow Mule Prácticamente es Media parte de limón O una parte de limón Dos partes de De Titus O de vodka Y se completa con Gingerbread Aproximadamente Entre ciento Diez Ciento treinta mililitros Un jarro de cobre Los que quieran Colocarle hierbovena Bienvenido sea Lleva personalmente No lo utilizo Porque no quiero Enfocarme más Voy directamente Con la rodaja de limón Yo digo que Un vodka Con un cóctel Debe estar atado Dentro de su Garniz O decoración Con algo que sea De acuerdo Entonces Yo sé que la hierbovena Me suelta Notas aromáticas Pero Me gusta más Así Y esta pregunta Es para Sosa Si rompiste el paradigma A que sabe A que huele Y a que Bueno El olor es un olor Muy fresco Si Es como Unas notas De Me recuerda Algo de Como de ese desayuno Como la Como la miel de maple Sin ser tan acramelado El sabor Es un sabor Muy marcado O sea Lo monta uno en boca Y siente uno Como esas notas A recordación De whisky americano No sé Por el maíz Y Es muy denso Muy fácil de tomar O sea Realmente Si ya en una cata ciega Me lo ponen Creo que lo identifico fácilmente Porque Me da Esa recordación Al producto base De los americanos Para hacer los desilados En ese caso Es el maíz Lo están aplicando En el bote Lo están aplicando En el whisky Entonces Básicamente Por eso le digo Que me rompe Esa nota O ese paradigma De incolor Inolor In sabor O sea Tiene las tres cosas Perfectamente Ahora lo que te digo El color es un color pálido Que no lo tienen Los demás vodkas Los demás vodkas Generalmente son cristalinos ¿Si? Que gracia Ya Bueno Leonardo Muchas gracias Por tu tiempo Esperamos que Cuando hagan algo Centrado hacia La comunidad de huarte Tenders Ya no sé No una integración Pero tal vez Una plataforma De un concurso Que nos tengas en cuenta Para poder Seguir Lo que ustedes Están haciendo Y mirar Quien puede ser El futuro ganador De Titus Primera versión Cocktail De Colombia No Claro que si Están totalmente Invitados Muchas gracias A ustedes Por la invitación Espero que no se aguanten Las ganas Y los pilo Repreven pronto Gratifiquen la La apreciación Que te nos diste Que me parece Muy acertada Y de verdad Mil gracias Y recuerden Titus Vodka En 6 destilaciones Año 1997 Alambique de Córdoba Estuvimos desde Namaste Ubicados en Quintacamacho Y para todos ustedes Fue un placer Haberles mostrado Un nuevo producto Que llega al país Leonardo Pregunta obligatoria ¿Dónde consiguen Titus? ¿Dónde conseguimos Titus? Inicialmente Lo vamos a conseguir En el off trade En este momento Ya estamos en Vips Sibaritas Galicorera.com Tienda Priming Vinos del Río Y en el long trade Digamos que Ya estamos abarcando La mayor cantidad De los bares Insignia en Bogotá Pero muy seguramente Al finalizar Agosto Ya estaremos En todo En todo El presente territorio De la Pina 6 Hacia el norte Y algunos establecimientos Hacia atrás Me preguntan Si quieren contactarte A ti directamente ¿Dónde lo hacen? Por redes sociales Me pueden encontrar Muy fácil En Facebook Estoy como Leonardo Delgado Gaitán Y en Instagram Estoy como Leonerdodg Muchas gracias Gracias a ustedes Amigos de la vida Caminero Estoy muy compañero De Leonardo Pintitos Grupo de EDK Y restaurante Namaste Esperamos Volverles a ver En una próxima ocasión Muchas gracias Por su tiempo Muy amables Muchas gracias Gracias Gracias